Ya casi se acaba la temporada regular de la apertura 2018 y Cruz Azul se prepara para una liguilla más, donde buscará ponerle fin a su sequía de 21 años sin poder ganar un título. Hasta ahora todo parece ir viento en popa y no dudo que sea un rival duro de vencer. Antes de seguir con este video te invito a suscribirte al canal, activa la campanilla para que recibas las notificaciones de todo nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Cruz Azul tiene la onza para buscar un campeonato. Eso es innegable y eso es gracias a varios jugadores que lucen un buen nivel y que no necesitaron de un periodo de adaptación para marcar diferencias en el equipo. Desgraciadamente dentro de Cruz Azul hay algunos jugadores que ya no deben de seguir en la institución y otros que tal vez estarán fuera en diciembre. Ya sea porque no aportaron mucho después de su tiempo de adaptación o porque sean objeto de deseo de algún otro club. ¿Quiénes son ellos? Veamos. Número 4. El Cata Domínguez. Sí, sé que suena descabellado y hasta estúpido que el Cata esté fuera a la siguiente temporada y más si logra conseguir el título de liga. Eso sí, si Domínguez llegara a salir del equipo no será por baja de juego sino porque algún otro club está interesado en sus servicios y ofrezca una buena lana. Hace algunos días se ha especulado que Chivas estaría interesado en los servicios del Cata Domínguez para el clausura 2019, que de hecho en su momento los rumores salieron a la luz desde el torneo anterior sobre un supuesto interés del rebaño. Pero solo eso. Cabe señalar que hace meses el Cata Domínguez no era el consentido de la afición por su baja de juego y sus pifias en la defensa, pero ahora que cruza su luz en la cima se ha vuelto un ente muy querido por todos y hasta ahora un buen capitán. Número 3. El Jerry Flores. Si en algo está pensando Ricardo Peláez es en pulir los errores de este torneo en curso y eso podría darse con el Jerry Flores próximamente, la lateral derecha es un punto flojo de Cruz Azul donde hay pocos jugadores quienes pueden tomar esa posición. Después de la lesión en la rodilla derecha y del parón de un mes que tuvo Flores sumado de la poca actividad que ha tenido con Caixinha se dice que estaría mudándose de equipo próximamente a pesar del peso de liderazgo que le dio al inicio del torneo. Hasta ahora se cree que Cruz Azul estaría valorando la llegada de un lateral por derecha eso implicaría que Flores podría estar en la lista de transferibles hay quien cree que dejar ir al Jerry sería una mala decisión hay otros que por el valor sentimental lo dejarían en el club ¿Y tú? ¿Qué harías si tuvieras la última palabra? Número 2. Andrés Rentería. Para el colombiano salir de una lesión y entrar a otra ha sido lapidario recordando la que tuvo en una mano en la pretemporada pasada si bien su rendimiento al inicio del torneo con la máquina fue prometedor después de la lesión que tuvo en agosto y que lo dejó fuera dos semanas fue su talón de Aquiles su baja de juego fue consecuencia de ello hasta ahora y después del buen regreso que tuvo ante Pumas donde anotó el gol de la victoria prende un poco la luz a su favor para quedarse cuando menos un semestre más en la Noria aunque se cree que Cruz Azul estaría buscando ya un volante en el extranjero ya que hasta ahora ha carecido de un buen recambio en esa posición veamos si Ricardo Peláez tiene la última palabra aunque sabemos que luce una muy buena amistad con el colombiano Número 1. Walter Montoya De todos los personajes de la lista antes mencionados Walter Montoya ha sido el jugador que más ha desilusionado y que no ha encajado para nada en la oncena de Caixinha con pocos minutos sin todavía adaptarse al fútbol mexicano a casi ya un año de su llegada a la liga el futuro de Walter Montoya seguramente estaría muy pronto en otro club o en otro país llegó como un heredero de la 10 del Chaco Jiménez pero hasta ahora ha pasado sin pena ni gloria en Cruz Azul y para el proyecto que vislumbró Peláez con Cruz Azul el argentino poco encaja el ex Sevilla tiene los minutos contados y un fuerte sector de la afición celeste pide su salida del club en este mercado invernal un jugador que en su momento con Rosario tuvo excelentes partidos pero que en su año sabático en España lo golpeó duramente en su fútbol a tal grado de dejarlo como uno más del montón algo que ya se veía venir desde su llegada a México al igual que con Rentería Cruz Azul necesita un 10 que esté sano y que tenga buen ritmo la grandeza celeste así lo pide y bien amigos al parecer estos serían de entrada y en primer análisis los jugadores que estarían fuera de Cruz Azul en este invierno y tú ¿qué opinas? ¿crees que sean más los jugadores que ya no estarán en la máquina para el clausura 2019? ¿quiénes hacen falta? ¿quiénes no saldrán? puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios mi nombre es Guillermo Antonio y nos vemos hasta la próxima